Y para todas tan fuertes el jugador necesita exceso por placas de exceso en todas variables. Uy, Sejisto, Mundo, Contruso, Montevideo, Valdorado y El Pinar. Para, para, que se viene Argentina, para, para, que va por el primero, entró Messi, tiró, ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! De zurda Messi, cayó del cielo, del cielo, cayó este gol. Di María por la punta derecha, arrojó por bajo, parecía un pase sin mayores pretensiones. Quedó paralizado Moreno, no salió, no salió Montevideo, le pegó de zurda a Messi. Estamos casi amigos en 18 minutos de complementaria. Pasó a ganar Argentina, revienta de júbilo, llega el paroxismo, la hinchada del Biceleste. Gol de Messi, tiro preciso, potente, besos al viento a la tribuna. Puños que se cierran, gritos ensordecedores por todos lados. Abrió el score Messi, repito que Di María, escapó, tiró por bajo la pelota. Rematando luego Messi con enorme jerarquía. Pasó a ganar agónicamente Argentina. Una mezcla de furia y de alivio para Argentina. Otra vez pasó a depender de su astro, de donde el Messi dominaba Argentina. México remarcaba muy atrás. Un gol que le permitió. 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 Hábitat, hacemos la vida más fácil. Un gol que le permitió. Un gol que le permitió. Un gol que le permitió. Rodríguez Depol, Depol coloca para Messi Autor de la conquista La pelota al medio, Pidal Beres, tiraron ¡Gol! 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 Argentino Pasó la pelota Messi Logró colocar rápidamente Enzo Fernández, sacó una Cachetaba impresionante, jerárquica Casi de antología Y para mí con golazo Enzo Fernández, va a ganar Argentina, está bien Que pierda México Está bien, jugó para empatar El 80% del partido Así le tiene que ir A los equipos escuálidos Pálidos, timoratos Débiles en lo emocional Que no se tienen confianza Argentina gana 2 a 0 ¡Golietti! ¡Golietti, por favor! Lejos de todas maneras de la producción Que uno podía esperar Es un golazo A Messi le pasa la pelota Se mete en el área Fernández, la cruza Al otro lado de Ochoa Gana el equipo Que merece ganar el partido En función de los antecedentes De lo que vino a buscar el Mundial Está lejos del rendimiento De todas maneras México jugó para no perder México jugó para quedarse Por lo menos con un punto Y especular hasta el último partido De la próxima fecha Gana Argentina Por un poquito más de ambición No le salió nada Un partido para el olvido Los goles llegan Casi al cierre del juego Hábitat Así por la vida Más fácil La celeste Sonia Están En la radio En la radio Del mundial En la radio En la radio